¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ten la boleta! ¡Ahí está! Muy bien Tranquilo ¡Gracias! ¡Ah, si me ha escapado! ¡Que no! ¡Bien! ¡Ahí fue la tío! ¡Ahí fue la tío! ¡Para va! ¡Para va! ¡Para va! ¡Para va! ¡Para ahí suelta! ¡Ale! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Para va! Atentos, es posible, sea un mero pequeño, ahora, ahora, ya salió, ya salió, ya salió. Sí, tío, muy bien, muy bien, muy bien, pero, estás fuera, tío, estás fuera, eh, no, no. ¿Es un mero? Sí, un poco de tela, sí. Es muy probable que sea un mero, porque ha picado, está picando, se ha trocado un poco y ahora parece que viene como peso muerto. Lo importante en la pesca es conocer bien el fondo, insistir, conocer e invertir tiempo en buscar. ¿Qué pasa? Vuff, vuff Pusido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!